Señal Internacional Aumenta el número de casos posibles de crímenes de guerra en Ucrania y señalan a Rusia como el posible responsable. Avanzan los procesos por crímenes de guerra en la invasión rusa de Ucrania. La Corte Penal Internacional abrirá delegaciones en Kiev, Estonia, Letonia y Eslovaquia. Se han unido al equipo conjunto de investigación que coordinará el intercambio de pruebas a través de Eurojust, la agencia de cooperación judicial de la Unión Europea. Aumenta el número de casos que instruye la fiscal general de Ucrania, Irina Beneditova. En Ucrania hay cerca de 15.000 casos. Solo sobre crímenes de guerra, piensenlo. Mañana tendremos 200 o 300 más. Ahora en esta categoría de casos tenemos cerca de 80 sospechosos, 80 personas a las que podemos empezar a procesar. Ucrania ya ha juzgado a tres soldados rusos por crímenes de guerra. Este martes, dos de ellos han sido condenados a 11 años y medio de cárcel por bombardear edificios civiles en la región de Kharkov, el primer día de la invasión. Ambos se declararon culpables. A principios de mes, otro soldado ruso fue condenado a cadena perpetua por matar a un civil que iba en bicicleta. Se estanca el diálogo entre Ucrania y también Rusia. Turquía sugiere que ya intervenga las Naciones Unidas. La guerra en Ucrania está en su cuarto mes y aunque en las primeras semanas las partes mostraron un interés mutuo en el proceso de negociación, ahora los contactos oficiales entre Kiev y Moscú han quedado en nada. La última ronda de conversaciones entre ambas delegaciones se celebró en Estambul a finales de marzo. La víspera, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan volvió a sugerir a los presidentes de Rusia y Ucrania que mediaran y organizaran una reunión de representantes de ambos países con la participación de la ONU. En una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente turco Erdogan sugirió que su país organice conversaciones de paz con Ucrania, Rusia y Naciones Unidas en Estambul, si todas las partes están de acuerdo. Los medios de comunicación estatales turcos también dicen que Erdogan sugirió crear un mecanismo de observación en Ucrania en el que Ankara podría desempeñar un cierto papel. Putin ha declarado en repetidas ocasiones que el proceso de negociación está congelado por culpa de la parte ucraniana, mientras que Moscú sigue abierto al diálogo. Kiev, por su parte, cree que esas declaraciones no son más que una fachada. Según el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, en realidad Rusia quiere continuar con la acción militar. Esto es todo lo que hay que saber sobre la disposición de Rusia para las conversaciones. Créanme, si quisieran tener conversaciones, se comportarían de otra manera. Los Países Bajos se mantienen con firmeza y reiteran que no van a pagar en rublos por el combustible a Rusia. Gazprom ha cortado finalmente el suministro de gas a Países Bajos y este se ha mostrado impasible ante el nuevo pulso con Rusia. La empresa estatal neerlandesa Gazterra reiteró que no acepta la demanda de pagos en rublos y que se ha anticipado el cierre de grifo comprando gas a otros proveedores. El ministro de Energía y Clima del país, Rob Jetten, insiste que comprar gas a Rusia es enriquecer a Vladimir Putin. Desde hace tiempo vemos que los precios de la energía son altos para todo el mercado mundial. La guerra en Ucrania no facilita las cosas, pero no queremos seguir dependiendo del gas ruso y engrosar las arcas de la guerra de Putin. Esta decisión se ajusta a eso. El próximo invierno será difícil para las empresas encargadas de llenar los depósitos de gas de Países Bajos. Tras el corte de Gazprom, podrían no cumplir con sus obligaciones. Dinamarca parece encaminarse hacia el mismo escenario. El país también se niega a pagar en rublos y dice estar listo para comprar gas en el mercado europeo si Gazprom corta el suministro. Gracias a Guadalupe Alcaraz por la información nacional.